Estamos aquí en una locación muy bonita, muy agradable, es una región aquí de Jalisco. Ya teníamos tiempo que no grabábamos toda la banda y pues nos estamos divirtiendo mucho. Ahorita lo que nos tocó hacer es una escena donde somos unos sobrevivientes que pasamos muchas cosas para poder llegar donde ya estamos seguros, donde ya no corremos peligro. Tuvieron que ensuciar nuestra ropa, el vestuario se ensució para que se vea más real. Buscando algo de comer, algo donde refugiar, del sol, del frío, entonces aquí andamos, es un frío. Sobre todo el frío. Y ya tiene la caliza que prepara el que va a ser la caminar, móvil. ¡Qué pago deportista! Mira, el de ranchero hasta mañana, güey. Hasta mañana, güey. También el Víctor, le falta ahí. Amárale ahí, bato. Ahora me queda claro, dulia menos un chingazo, un disparo y un batazo, porque estoy feliz en tu canción, que piques de viejo. La verdad es que este video me tiene muy emocionada, sobre todo la canción es una mezcla un poquito rara, porque bueno, solamente me conocen en el urbano y la verdad para mí siempre había sido un sueño hacer una canción así en el regional. ¿Quién más indicado? La banda MS. Son personas súper dedicadas, súper trabajadoras y obviamente los admiro y estar aquí en este momento para mí es surreal. Este video sí va un poco más a mi temática, todos mis videos tienen como una línea post apocalíptica, creo que no es secreto. Pues tocó convertir a Alan en un zombi, ni modo, se tuvieron que adaptar. Pues fíjate, ya conociendo Ingratax por el tema de París, dije ¿qué íbamos a hacer?, ¿qué íbamos a hacer?, ¿qué íbamos a hacer?, y creo que le metimos ahí también el estilito de banda MS y se hizo un feed muy padre. Fíjate que me gustó mucho, hace ratito lo estoy escuchando y la neta sí, siento que sí le va a gustar mucho a la gente. El chingazo, banda MS, colaboración con Ingratax, ánimo raza, aquí seguimos al chingazo. Que antes era segura, y ese futuro, ¿a dónde va?, niña, ¿dónde fue?, se fue el círculo, y de eso quedé, sin garantías, ni más de lo que mereces, ni más de esos otros que no se vencen. Bueno, familia, por fin terminamos el rodaje, bueno, la parte que le corresponde a banda MS ya terminamos, Ingrid Ingratax sigue grabando todavía, y esperamos que ustedes tengan el gusto mucho, entonces, gracias, gracias a todos ustedes, y ojalá que puedan darnos la oportunidad de que vean ustedes este video, y esperemos que se haya aseverado, somos banda MS, y recuerden que este feed Ingratax Banda MS va con todo el corazón para todos ustedes. ¡Gracias!